Conoce la parte sexy de Celia, la hija de Alex Lora, la hija del rockero, Alex Lora, Celia Lora, vuelve a ser polémica, pero esta vez en Instagram, con fotografías desnuda y atrevidas poses, se ha convertido en la sensación de la red social. Hace poco, la hija del rockero Alex Lora publicó en Instagram una foto donde se le ve el pezón, hecho prohibido por la plataforma, por lo que la imagen ya no está en la aplicación, notablemente más delgada y con otros cambios corporales, Lora no deja de presumir su belleza y su escultural figura. A pesar de que su imagen fue borrada, sigue compartiendo sexys imágenes de su trabajo para la revista Playboy, para la cual ha posado dos veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!